Uli, ¿cómo estamos, querido? Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Hola, Nelson. ¿Cómo andamos? ¿Bien, querida? ¿Bien, querido? Muy bien, muy bien. ¿Te agarró la energía? Sí, 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 siempre, 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 siempre un poquito de energía. Bataki sigue siendo presidente de la Nación, ¿no? Por ahora sí, efectivamente, a pesar de que ella misma había dicho que no había que contratar más gente. Claro, claro, claro. Había firmado un decreto. Pero en otros países los echan a quienes hacen esa cosa. Bueno, bueno, imagínate que en otros países hay muchas cosas que no ocurren. El número que le dio Pitti le dio bien. Solo en la realidad. Le dio bien el número que le dio Pitti. Y claro, le dijo que vos vas a tener muchas preguntas, vas a ser muy famosa. Ah, mirá, sí, claro. Y todo el mundo están leyendo esta noticia. Totalmente. Ahí vi que Ocaña presentó una denuncia. Qué triste final para una persona que había tenido un recorrido, nada, nada, digamos. No es que se ha lucido, ni que nadie la va a recordar mucho, pero no había tenido, digamos, episodio tan penosa. Con lo cual uno dice lo que debe haber sido antes, ¿no? Cuando era ministra de Economía. Claro, claro. De Scioli, mamita. Iba a ser la ministra de Economía de Scioli. Es la que firmaba los cheques que terminaban en los chocolates de la vida. En los chocolates de la vida, efectivamente, mamita, mamita. Pero bueno, tenemos en la quermés de anuncios, hoy hemos tenido todas las tardes uno nuevo. Totalmente. Esto para trabajadores informales que lo van a depositar en cuenta de gente que no se sabe si tiene cuenta, ¿no es cierto? Así que atentos con esto. Además se anunció una especie, fue en dúo, fue... Sí, sí, fue el tándem. El tándem más a Roberta. Qué bien que le sale, ministro, el dúo con Roberta. Sí, sí, estaba difónico hoy, ministro. Una y una. Los dos tenemos la misma sonrisa falsa y de... Psycho. No, pero cuidado que... Psycho. Pero mire que Fernanda en Mar del Plata no pudo ganar ni en el club. No, no, claro, ni en el club ganó. Yo solamente les quiero decir, jo, 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 feliz Navidad. Vamos a adelantar la Navidad. Como Chávez, como Maduro, sí. A octubre. Y noviembre, claro. Vamos rumbo hacia eso. Claro, claro, sí, claro, claro. El 21 de la Navidad, el 21 de octubre de Navidad. 21 de octubre. No, está difónico, está difónico. No, ponele el 24 de octubre, 25. El 25 de octubre, Navidad. Sí. Para que todos los chicos del país tengan su regalo. Claro, mirá vos. Sergio, como que... Si no me votan, no. Como que sigas así, como que sigas así, el año que viene no se va a recaudar ni un... Estás adelantando todo. Todo. Otro anticipo del impuesto. Otro, ya es el segundo. Sí, sí, sí. Segundo anticipo del impuesto a las ganancias. Totalmente, querido. Mamita, ¿eh? ¿Qué chanchito estamos rompiendo? Dicen las malas lenguas que se está analizando un impuestazo al campo, a los inmuebles rurales. ¿Te puede caber alguna duda de que eso se va a pensar? Esa parte. Y si gana, se va a implementar, querido. Hay que recaudar, ¿no es cierto? Como a lo mejor dicen que no va a haberse aquí, va a haber 20 mil millones de dólares, la renta extraordinaria y todo eso. No, y el problema también es que si pierde Sergio Massa a la selección, es jornada laboral de 3 horas diarias. El que venga, ¿qué va a hacer? De lunes a jueves. Claro. El que venga no va a poder retirar los beneficios. Nada, nada, qué beneficio. Jubilación anticipada a los 45 años. Ya, claro, sí. Esa. Es bueno. Vamos por eso. Sí, totalmente. Tres meses de vacaciones. Ah, sí, sí. Para cada una. Pagas, pagas. Sí, totalmente. No, no. Por supuesto. Doble aguinaldo. Doble aguinaldo. Claro, faltaba eso. El próximo paso es, al que trabaja, un castigo. Vamos a crear la hora de vacación permanente, exactamente. Mamita, mamita. Pesayuno pago para todos los trabajadores. Es generoso. Con la cera suelta. Medienda gratis también. Medienda gratis para todos. Con nuestra plata, querido, mamita. Chocolate con vainilla, sí. Fantástico. No, tremendo, tremendo. Ya no sé qué más. No, es tremendo, tremendo. Estos tienen mañana y listo. Mañana a la mañana, después sale a la tarde el dato de pobreza, usted ya no va a hablar, así que listo. Parece todo un poco desesperado. Eh. No, no. No. ¿Qué parece? No. A la sensación. No, no. Quiero llegar porque no tengo voz para el debate. Lo viste hoy al presidente que para anunciar las obras que hizo en su gobierno tuvo que mirar el celular porque no se lo sabía. Lo imagino. Presidente, ¿se acordó alguna obra? De memoria. No, no mide el celular. Una, una, una. No, pero estaba mirando. Sin machete. No, no. Es lo que estaba mirando el teléfono. Pulimos la estatua de Néstor en el centro. Pero la tiene que leer esa, ¿no? No, no lea, no lea. Sin repetir y sin soplar, a ver. Mejoramos el jardín de olivos. Bueno. Pero no lea, no se acuerda alguna de memoria, no se acuerda importante. Le sacamos las cámaras a las ascensores y caballerizas. No, no. A la caballeriza de olivos. Y bueno, porque ahí hay imágenes suyas. No, ministro, cuidado, cuidado, ministro. Cuidado. No, ministro, pero sin fijarse en el celular. No, ministro, no, presidente. No, presidente. Presidente. A la señora no se lo debía. No parece ni una cosa ni la otra. ¿Qué señora? La que está en la caballeriza. La del barro. No, no, Fabiola. Ah. Está, está, mami. Parece que tiene otro color de pelo, ¿no? Pero, presidente. No sea. Buchon. Bueno. No sea Buchon. Es muy bueno, es muy bueno, es muy bueno, es muy bueno. ¿Verdad que no solamente... ¿Qué? Totalmente. Pero, espera, espera. Moria, ¿qué le pasa a Sergio que estaba como difónico? Está regalero, mi amor. Ah, sí. Usted es jengibre. Muy bueno. Y yo le puedo recomendar otras sustancias. ¿Ah, sí, en serio? No, cuidado, cuidado. Terapéuticas. ¿No? ¿Qué le... Sí, sí, sí. Y te hacen volar maca, papi. Ah. Bueno, no. Qué nota. Es bueno eso. Mire que para el debate tiene que estar con todo, ¿eh? Totalmente, sí, con la buena voz, ojo, sí. El domingo, transmisión especial de Radio Rivadavia. Sí, efectivamente. Vamos a estar en Rivadavia. Sí, claro. No, a serio, Longobardi. Ah, yo pensé que era Longobardi. Nelson Castro. Y vamos a estar ahí. No, vos estás allá en Santiago del Estero, vas a ser uno de los coordinadores, ¿eh? Sí, moderadores. Y al país a dormir las siestas. Muy lindo, está linda, está linda ahí las termas. Sí, claro, claro. Sí, vamos a ir a las termas a aprovechar. Totalmente. Este domingo, bueno, en exclusiva. Totalmente, vas a ser moderador, qué bueno, ¿eh? No, en la próxima semana. Ah, la próxima es acá en Buenos Aires, claro. Barilli es el que va a estar ahí. Ah, bien, perfecto. De 20 a 24 va a ser la transición de Rivadavia. Qué lástima, qué lástima, Marcelo, que el escándalo este entre Milei y Ornequian por el tema de los DNI justo estalló esta semana, porque esta mañana hablábamos con Nacho Ortelli, que justo hubiera sido un tema ideal para Randazzo. Sí, claro, efectivamente, tenés razón. Se la perdió, se la perdió. Pero si yo le di DNI gratis a todos. Sí, claro, 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 claro. Le regalé DNI trene a todos. Claro, y las tarjetas de crédito, sí. ¿Cómo no querés que me indignes? Claro, sí, sí. ¿Qué está pasando? Tremendo, tremendo. No es pensación. Pero evidentemente, algún choreo hay ahí. Sí, sí. No. ¿Qué pasa ahí? Pero se dan cuenta, rompe todo lo que yo hice bien, por favor. ¿Dónde están los trenes dobles? ¿Qué hicieron con los trenes dobles? Pero vos no contratabas ninguna empresa privada, ni proveedora, ¿no? Pero no, Willy, no me quieras enchatrar. No, pregunta, pregunta. ¿Cuánto salía a sacar un DNI en el pasaporte? Nada, nada. Nada, nada, bueno, por eso. Hasta decíamos en esa época que te tenían que dar el Banco Central. Sí, sí, señor. Todo lo que me dieron, yo lo que toqué lo renové. Mira, sí, totalmente. Pero no sirvió. No sirvió. Ahora tendría que venir. ¿Dónde están? Pero yo pedí la interna, Amelia. No hace falta gritar. Gastó un montón de plata y el tren Sarmiento sigue andando mal. Florencio, no hace falta gritar. Pero yo le pedí la interna a Scioli. Sí, claro, muy bien. Un acto de dignidad, sí. Que el proyecto no se quede manco. Totalmente, sí. Ay, qué rico. Bueno, pero ocho años después, sí, hablando la interna. Bueno, pero ¿por qué estamos así? ¿Por qué estamos así? Porque no hubo interna. Porque no hubo interna. Porque no hubo interna. Claro, claro. Desde el pasado. Tendríamos que haber ido a una interna. No, ahora, ahora. Se perdía, sabe cómo. Florencio, igual, no te quiero desangelar, pero no hubiera ganado. Se lo hubieran operado, sabe cómo, ¿no? Ahora yo me siento como Florencio. Sí, claro. No me dieron la interna. ¿Dónde están? Le pasó, viste. Mami. Pueden terminar siendo a Miss. Sí. Yo creo, ¿no? Sí. Pueden terminar siendo a Miss. Totalmente. Sí. Totalmente. Yo con tal de no votar a Maya, vos tenés que... Totalmente, qué bueno. Es muy bueno. Muy silencioso. Tremendo, tremendo. Bueno, Carlos, qué tremendo hoy, con lo de Carlos Díaz. Hoy, con todo lo de legislatura, muy bueno, Carlos. Muy bueno. Qué volumen ha tomado eso con tu pluma. Estalló la bomba. Tremendo, tremendo. Estalló la bomba. Tremendo. El uno. Apa. Hola. Opa. Opa. Para mí vos sos la guante. Opa. Muy bueno. Y no morías. Vos sos el uno, Carlos. Muy bueno. De todos el uno. Muy bueno. Mirá que honor. Qué distinción. ¿Hace cuánto que no chichoneamos a la... Hay mucha gente. Claro, claro. Claro, es público. Hoy le llevé el té al camarín. Claro, totalmente, mirá. Pero me retiré enseguida. Muy bien, muy bien, muy bien. Porque estaba vistiéndose en lo que era. No, obvio. No, la han visto la volada, la han visto la volada. Claro, justo me abrí la camisa. Claro, claro, claro. Y me vio los pecanales. ¡Epa! Tremendo. No, pero yo bajé la vista. Quémame, quémame. Soy una señorita, bajé la vista. Viste que soy pelado, pelado. Tremendo, sí. Es muy bueno. Hacés mucho fierro. Es muy bueno. Sí, sí. Salgo a correr. Sí, bicicleta, bicicleta, bicicleta. Bicicleta, todo. ¿Hace bicicleta? Con gorro. Con gorro cuando hace frío. Sí, sí, sí. Pero usted lo ve mucho. No, pero lo elegí. En la zona del colegio, sí. La gente que vive en el barrio de él lo ve, sí. Hago bicicleta, nado, hago la piragua. Sí, claro. Bueno. Bueno, bueno, ya estamos en una situación. Es un atleta del amor. Es un atleta del amor. Carlos, ¿cuándo vas a venir a tomar el té? Va a venir, va a venir. Ya me dijo, hoy voy a hablar con él. Lo voy a ver en el canal. Vamos a... Avísenme que me tengo que hacer color. Mínimo color. Totalmente. Muy bueno, muy bueno. Hoy lo veo, hoy lo veo, hoy lo veo. Y depilación completa. Por favor. ¡Temson! Tremendo, por favor, Carlos, por favor. ¿Vos estás? Un señor caballero, Carlos, por favor. Vos estás en complicidad con este hombre. Lucía de la Vega dice, desde la mañana hasta la noche escucho Rivadavia. Muy bien. No, muy bien. Vamos, Lucía, un beso, muy bien. Hacemos un club de hoy en la lechuza. Los pases son un deleite, gracias. Me da muchísima alegría. Sobre todo cuando se destornilla la risa Nelson. Sí, mirá que bien. Víctor Hugo Pedroso también nos manda saludos. ¿Quién más? Alejandro Mario Antonellini. Antonellini. Es que difícil. Mirá. Mirá. Marcello Colón también. Perfecto. Ale también dice, mirá, chistecito para vos. A ver, a ver, a ver. Va una señora al dentista y le dice, doctor, le tengo tanto miedo al dentista que no sé qué prefiero, si sacarme una muela o tener un hijo. El dentista la miró y le dijo, bueno, decidase a ver cómo acomodo el sillón. No.